La oficina está situada en una zona de máxima expansión de la ciudad de Linares y queremos resaltarles dos factores importantes. Un primer factor es su extensión. La nueva oficina supone casi el triple de superficies de las anteriores. Un segundo factor que queremos destacar sería la austeridad. El Servicio Municipal de Agua ha entendido que debido a la situación del país y sobre todo de las zonas de Linares y su comarca, debía evitar cualquier gasto extra en la instalación de esta nueva oficina. Para ello, si vais a observar, hemos reciclado y aprovechado todos los medios, materiales y mobiliarios de la antigua oficina. Por otro lado, esta instalación dispone, como ahora veréis, de las diversas zonas para la utilización de todo el servicio. Empezamos con una primera parte, que es de atención directa al público, que es la zona por donde hemos entrado y desde ahí se atenderá a todo el servicio de contratación, altas, bajas, cobre, etc. Luego hay una segunda zona de despachos y administración. Existen dependencias o parte de la dependencia dedicada a almacenes, a archivos y a todas otras partes necesarias para el buen uso del servicio. Por último, existe esta sala de reuniones que utilizaremos para diversas actividades propias de la empresa. Quisiera darle la gracias a don Juan Fernández, alcalde del INAE y al presidente del Consejo de Administración por su asistencia, a Joaquín Robles como consejero delegado de la sociedad y a los distintos consejeros que, por el estreché de esta sala, no están presentes pero están aquí con nosotros. Y por último, quisiera resaltar y agradecer la labor desinteresada de todos los trabajadores de estas empresas que sin ellos no hubiese sido posible la realización y la situación actual de estas nuevas instalaciones. Precisamente en estos locales que, como sabéis, estuvo en su momento la Guardia Civil mientras se construía el cuartel nuevo que está allí en la carretera de Baños. Y bueno, han tenido esa ubicación y ahora mismo pues hay dos servicios aquí que son públicos, en este caso, que es el servicio de agua y el servicio de protección civil que está en el mismo local, que como era muy amplio, permitía la separación de ambos servicios y un espacio para el desempeño de sus funciones y actividades, de sus labores propias, cada uno de ellos. Yo sí quiero agradecer que la compañía, cuando se les dijo y se les propuso este cambio, pues, su buena disposición y cuando ha sido posible, por la época oportuna y adecuada, pues se ha producido este cambio y ya digo, se informará, por supuesto, a las personas, a los clientes, a la ciudadanía, para que sepan exactamente dónde está. Está la calle Isabel, la Católica. Es la calle de la piscina, para quien me oiga, la piscina cubierta, toda la calle arriba, hasta prácticamente al final, al inicio del camino, antiguo camino del Molino, que se llama. Estaba el camino de Úbeda, pues, por encima, el camino del Molino, que llegaba a Fuentiguera y a todas estas zonas que algunos conocemos, los que no hemos criado por estos barrios, ¿no?, de estas latitudes. Y nada más, solamente me resta desearle a la compañía, en este caso, pues, una feliz andadura y el desempeño de su… y precisamente, pues, eso, como ha dicho el gerente, la situación económica en muchas personas en Linares es dramática y por ello es por lo que tenemos que contener precios. Vamos a intentar que el precio del agua sea un precio social. De hecho, es deficitario porque no lo subimos, porque no queremos subirlo, porque están las cosas conforme están y no hay otra forma más diplomática de explicarlo, que es que así, ¿no?, es como la cultura, ¿no?, la cultura es deficitario o los autobuses, pues, son deficitarios, pero son servicios que hay que intentar, por supuesto, equilibrar lo máximo posible, pero ahora mismo no son épocas para ello. Ya recortaremos un momento, o se recortó en su momento, y no vamos a ejercer medidas en ese sentido de subidas de precios ni de incrementos, dada la situación económica de muchísimas personas, de muchísimas familias.